Ya conocéis por otros videos que podéis encontrar en mi canal que considero el filtro un elemento imprescindible en el sistema de riego, principalmente si lo que empleamos es un sistema de riego por goteo. El filtro nos va a evitar que esos goteros se obturen con mayor facilidad y que de esa forma no se realice el riego correctamente como corresponde a los cultivos que tenemos en el huerto. Por eso es fundamental realizar una limpieza de este filtro. En otro de mis videos podéis ver como realizo una limpieza somera, superficial, podríamos decir, de este filtro. Normalmente cada riego, cada dos o tres riegos a lo sumo. Evitamos de esa forma que se embote, que se obture demasiado el filtro en sí y que no funcione correctamente. Incluso puede llegar a darse que no pase el agua al sistema de riego porque ese filtro está muy sucio. Pero en este caso lo que quiero hacer es llevar a cabo una limpieza muy exhaustiva del sistema de filtrado, de esas anillas que comprenden el filtro que tengo instalado en mi sistema de riego. Por eso vamos a desenroscar la tapa, sacamos el cartucho del filtro y nos vamos a ir a casa a realizar una limpieza en condiciones. Esta limpieza la deberíamos realizar una vez cada 15 días al menos o cada tres semanas como mucho. Así nos aseguramos un correcto funcionamiento de este filtro. Pues estamos en casa ya, nos vamos a poner en el lavabo y aquí tenemos el filtro, creo que se puede ver a simple vista que presenta unas zonas más oscuras que otras, señal de la evidente suciedad que hay dentro de los poros que conforman ese filtro, en este caso como sabéis, de anillas. Voy a utilizar además de simplemente agua, podéis añadir algún otro tipo de sistema de limpieza o de productos de limpieza, una lejía o un amoníaco o lo que sea, pero yo habitualmente empleo simplemente agua y eso sí, un cepillo usado de dientes al que le he dado calor en esta zona y le he doblado un poquito para que me sea más fácil y cómodo realizar la limpieza de este filtro. Pues vamos a comenzar llenando con agua el lavabo, mientras se llena, quitamos la rosca que hace de tapadera y evita que se salgan las anillas que conforman el filtro y como veis saben bastante mal, porque se encuentran pegadas debido a la suciedad que se encuentra dentro de las muescas que conforman las anillas de este filtro y que son las que actúan reteniendo la suciedad que porta el agua y que va a dificultar el riego y puede dar lugar a la obturación de los goteros de este riego, principalmente en el riego por goteo, como ya sabéis. Ya tenemos una buena cantidad de agua, seguramente la tengamos que renovar a medida que vamos realizando la limpieza del filtro y aquí tenemos el filtro o el soporte de las anillas que conforman el filtro y también lo vamos a introducir en agua al igual que el tapón para realizar una limpieza. Como veis al tener así el cepillo doblado resulta más fácil manejarlo, por lo menos a mi me lo resulta. Y nada, simplemente pasar el cepillo por donde las partes que estén más sucias, enjaamos un poquito y anilla por anilla vamos a proceder de esta forma. Fijaos como va desapareciendo esta parte ya la he dado, esa la voy a agarrar a continuación y veréis la diferencia una vez que se haya pasado el cepillo por esas muescas de anilla. Recordad que hay que darlo por las dos caras y las que tengamos o vayamos limpiando las vamos a ir depositando a dos lados y posteriormente también las vamos a enjuagar nuevamente para evitar posibles zonas que no se hayan limpiado bien. Es una cosa muy sencilla pero se tarda bastante debido a la cantidad de anillas que tenemos. Y bueno, la mecánica como veis es sencillísima. Así es que vamos a darle un poco de caña. Hay que tener cuidado al manipular las anillas porque son muy delgaditas y si las apretamos o las doblamos demasiado las podemos romper y queremos que el filtro funcione bien y cuantas más anillas le falten debido a rotura o pérdida pues peor funcionará. Estaremos aprovechando. Bueno pues como podéis apreciar creo bien desde ahí aquí en esta zona ya se han depositado la mayor parte de las partículas que estaban obturando y ensuciando esas anillas que como podéis ver solamente llevó aproximadamente la mitad y debido a la suciedad que contiene el agua y para no seguir manchando las que estamos tratando de limpiar. Vamos a renovar el agua con mucho cuidado de que se vaya toda la mierda que está en el agua. Aquí podéis ver la suciedad que contiene. Vamos a renovar ese agua para seguir con la limpieza y no seguir ensuciando más las que tratamos de limpiar como digo. Y una vez renovada el agua seguimos con la tarea. Pues tenemos aquí la última anilla que forma el filtro. Vamos a realizar su limpieza y como podéis observar el agua está suciísima y eso quedamos cambiado una vez. Se pueden hacer todos los cambios de agua que considereis necesarios. Cuanto más sucio este filtro por supuesto más cambios de agua serán necesarios como digo. En mi caso lo he hecho dos veces. Así que vamos a eliminar este agua sucia. Se suele tardar en este proceso unos 30 o 40 minutos en función de cómo esté el filtro. Y ahora con agua corriendo vamos a hacer un posterior encolgado de todas las anillas nuevamente. Para mejorar esas limpiezas. Las podríamos dejar escurrir incluso, que secarán, considero que no es necesario. Y ya lo que queda sería montar nuevamente todas las anillas en el filtro. Con cuidado, manejarla siempre con cuidado para evitar roturas. Y una vez montado, pues nos queda llevarlo de nuevo al filtro y poner todos los elementos en su sitio. Y nuevamente tendremos un agua limpia en nuestro sistema de riego. Y evitaremos de esa manera obturaciones indeseables en los goteros de nuestras líneas de cultivo. Roscamos la parte superior, que hace de tope para evitar que las anillas se vayan. Y yo creo que la diferencia de como estaba anteriormente a como está ahora, es visible. Espero que con este vídeo hayáis aprendido cómo desmontar y limpiar, o cómo realizo yo la limpieza de mi filtro de anillas, y que os sea de utilidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!